Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañe Ed Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote del Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñan de Yarañe Ed Dominical, estamos iniciando un domingo más, estamos ya en el segundo domingo del tiempo de cuaresma. Como pasa el tiempo, como el Señor nos va llamando también a esta conversión. Hemos iniciado con el miércoles de ceniza, y en ese miércoles de ceniza nos comprometimos desde la palabra de Dios a tres elementos que no tenemos que olvidar, que son muy importantes. El primero es llamar a Dios, es decir, eso es la oración. La oración sirve para llamar a Dios, invocamos a Dios, reconocemos a Dios y nos reconocemos nosotros necesitados de su presencia. Y es el tiempo de cuaresma, el tiempo propicio. Ciertamente que la oración será durante toda nuestra vida, y por eso justamente nos dice cuarenta días. Pero cuarenta días significa simbólicamente, según la Biblia, según la cabalística numérica bíblica, significa toda una generación, es decir, toda tu vida. Eso significa cuarenta, todo, todo, completo de lo que vos sos, quién sos, quiénes somos nosotros ante Dios. El segundo elemento era justamente la limosna, la limosna que significa la caridad, la generosidad. En este sentido, siempre les invitamos y les seguimos invitando también a ustedes, que desde Ñandillarañe, podamos hacer caridad, podamos hacer generosidad, podamos ayudar y dar un granito de arena para que la sociedad, para que nuestros hermanos puedan seguir cambiando y puedan estar mejor. Hay tantas necesidades, tanta pobreza, tantos jóvenes en la droga, tantos niños en las calles, tantos niños abandonados, en fin, tantos ancianos en el lecho, enfermos, tanta gente sin remedio, sin remedio en el sentido de y así, en fin, sin casa, sin techo, hay diez mil problemas en este mundo, pero no tenemos que mirar en forma negativa, en la medida en que quieras sumarte, unirte, en la medida en que hagamos unión hacia la fuerza, vamos a poder ofrecer también algo a nuestros hermanos, pero tenemos que unirnos, tenemos que unirnos a través de Ñandillarañe, para después llegar también al aspecto de la acción social, en la medida en que Dios, con la oración, en la medida en que con la limosna, reconocemos y ayudamos al hermano, entonces viene el tercero que nos pedía el miércoles de ceniza, el ayuno, que significa el autocontrol, conocerte a vos mismo, comenzar a trabajar tu propia personalidad, contra tus pecados, contra tus limitaciones, o sea, luchar contra eso, o mejor dicho, yo no diría tanto como una cosa negativa que te está frenando, sino que yo diría desarrollar la potencialidad que tienes, esa potencialidad y cualidad que tenemos, en la medida en que llega la luz a nuestra vida, desaparece la oscuridad, no podemos luchar simplemente contra la oscuridad, sino traemos luz a nuestra vida, la luz hace desaparecer la oscuridad, entonces queridos hermanos, esto es lo que nos pedía, y ahora ya estamos en este segundo domingo del tiempo de cuaresma, y leemos desde el libro del Génesis, estamos en el capítulo 15, y justamente es una promesa enorme que le hace Dios a Abraham, mira hacia el cielo, y si puedes cuenta las estrellas, así será tu descendencia, Abraham creyó y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación, el creer significa el adherirse, y todo negativo, metes más oscuridad dentro de la misma oscuridad, no, entonces un poco de luz, aunque sea un foforito, si todos tenemos fósforo, fósforo, sumamos los fósforos, entonces imagínense, podemos hacer una gran luz, podemos iluminar, y podemos encontrar ese camino, que el Señor nos está pidiendo, encontrar para hacer ese camino, y es eso lo que al final dice, que Abraham creyó en el Señor, creyó, y antes ya hueroviana, jampo épico, y dice la hueroviana, hueroviana, y a mí me entiende hueroviana, porque eres hindú, como algunas veces nos dicen, es cuestión de creer, creer, creer en Jesús, sí, eso es lo esencial, creer en Jesús, pero creer significa adherirse, abrazarse a Dios, y cuando vos te adherís a Dios, te vas con Él en todos los lugares, es decir, comenzás a trabajar, a producir, y ahí entonces viene, entonces se realiza, esto que le promete Dios, la descendencia tan anhelada, Abraham respondió, ¿cómo sabré que lo voy a poseer? Es un derecho nuestro, y ustedes me pueden preguntar, jampo épico, y yo creo que lo voy a poseer, y yo creo que lo voy a poseer, coñan de Paraguay, coñan de Netame, coñan de familia, ese pico la ñaceta, y yo ahí tengo la ñan de situación, y gasto un derecha, y mañana de una forma medio dudosa, el Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos ellos de tres años, y también una tórtora, y un pichón de paloma, es decir, Dios te pide al mismo tiempo, en que nosotros le pedimos signos, nos pide que nosotros nos comprometamos, y que nosotros demos lo que nosotros, tenemos, ¿por qué? porque Él va a transformar, eso que nosotros tenemos, nuestras cualidades, nuestras riquezas, a través de eso, Él va a iluminar el mundo, es decir, Dios no va a traer una luz, una antorcha, y va a poner aquí, para que se ilumine el mundo, sino que, ofrécemelo, ofrécemelo, quiere decir que vos tenés que poner a disposición del hombre, de la humanidad, de Dios, para que podamos salir juntos, ¿verdad? y entonces, aquí viene el pacto, trajo, puso cada mitad de una frente a otra, pero no dividió los pájaros, las aves de rapiña, mirá por los problemas que siempre vamos a encontrar, se presentaban, y querían comer, ¿verdad? pero siempre Abraham estaba luchando, espantaba a todos estos, que no querían permitirle esta alianza, este encuentro personal con el Señor, en la medida en que nosotros ofrecemos, en la medida en que nosotros nos ofrecemos, en la medida en que nosotros luchamos, y nos esforzamos, también, de cierta manera, ¿verdad? vamos a encontrar estas dificultades, pero, el Señor igual actúa, y termina diciendo justamente, que el Señor pasa en medio de la, con una antorcha encendida, en medio de los animales descuartizados, hace esa alianza con nosotros, queridos hermanos, este segundo domingo del tiempo de cuaresma, nos está invitando a una alianza, a reconocer que el Señor está presente, que nos llama a una adhesión total, en esta adhesión total, en este credo que hacemos ante el Señor, porque Abraham cree en el Señor, nos pide que también nosotros pongamos lo nuestro, para que sea el sacrificio de oblación, y sea el sacrificio sobre todo, de la nueva alianza, volvemos enseguida con más, y han de llárañe dominical, San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque, carnes, panificados, frutas y verduras, ropería, y muchas, pero muchas cosas más, ventas al por mayor y menor, encontrarnos en Facebook, y dale me gusta, para enterarte de las mejores ofertas, San Cayetano Comercial, SRL, Ayudanos a sostener este espacio de evangelización, depende de vos, que esta evangelización siga, a través de los medios de comunicación, mensualmente podés abonar, a esta cuenta bancaria, y también a los giros Tigo, recordá, este espacio es para vos, muchas gracias por tu aporte, porque decidiste cambiar y mejorar, elegiste ser quien siempre te propusiste, tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada, transforma tus sueños en hechos, inscripciones abiertas 2019, UPAP, hacemos, Compartiendo con ustedes, algunas de estas experiencias, con las personas, tantas que han pasado, aquí, a través de este programa, y mi experiencia, acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi, adicción al alcohol, y la enfermedad del alcoholismo que tuve, siempre me decían de la, yunta con la problema, en Guaranita, para que se entienda, entonces me decían a mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo, y tu yunta a vos te está matando, alejate de tu yunta, entonces yo le insto a los familiares, que no tengan vergüenza, que vengan, se asinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos, a cambiarlo nosotros, nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, y menos a mi esposa, que no es de mi sangre, a su hermana, o a sus personas afines, de repente esa persona, puede conocer la solución, pero traten de decir, que traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente, significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir, que dieron el primer paso. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos, de las más afamadas marcas, para equipar tu hogar, visitanos y arma tu combo, en cómodas cuotas, Ruta Acceso Sur 382 Nienbu, Ángeles Electrodomésticos, financiación propia, y entrega inmediata, entérese de las mejores ofertas, llamando al teléfono, 021-96-53-59, o a los celulares, que figuran en la pantalla, Ángeles Electrodomésticos, Ángeles Electrodomésticos, todo lo que usted necesita, en la entrada de Nienbu, porque decidiste cambiar y mejorar, elegiste ser quien siempre te propusiste, tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen, doctora, transforma tus sueños en hechos, inscripciones abiertas 2019, UPAM, HACEMOS Seguimos en nuestro domingo, de Ñandellara, Ñe Dominical, reflexionamos en este momento, sobre la segunda lectura, del día de hoy, del segundo domingo, del tiempo de cuaresma, la tomamos, de la carta del apóstol San Pablo, a los cristianos de Filipos, hermanos, nos dice en el capítulo 3, sigan mi ejemplo, y observen atentamente, a los que siguen el ejemplo, que yo les he dado, porque ya les advertí frecuentemente, y ahora les repito llorando, hay muchos que se portan, como enemigos de la cruz de Cristo, su fin es la perdición, su Dios es el vientre, su gloria está en aquello, que los cubre de vergüenza, y no aprecian sino las cosas de la tierra, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, y esperamos ardientemente, que venga, de allí, como salvador, el Señor Jesucristo, Él transformará, nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante, a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene, para poner todas las cosas bajo su dominio, por eso hermanos míos, muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor, palabra de Dios, que hermosa lectura, hoy nos presenta, la iglesia pedagógicamente, que va tomando estos, estas perícopas, desde la carta de Pablo, a los cristianos de Filipos, en primer lugar, sigan mi ejemplo, y observen atentamente, a los que siguen el ejemplo, que yo les he dado, que yo les he dado, sigan mi ejemplo, y sigan el ejemplo, de las personas, que ya se han convertido, por eso es la comunidad, queridos hermanos, algunas veces, que nuestra religión, es una religión intimista, yo y Dios, una religión personalista, yo y Dios, yo, 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 yo con Dios, no, la religión, el judaísmo, es una religión comunitaria, es decir, es un Dios que nos habla, un Dios que entra en nosotros, pero desde ahí entonces, que nos envía enseguida, a la comunidad, y la comunidad comienza por tu casa, comienza con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con los de tu trabajo, en tu comunidad, en tu capilla, en tu capilla, y contra ti, es decir, contra mis hermanos, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como al último, de tus criados, de tus servidores, eso le dice el hijo pródigo, ¿verdad? pero para darnos a entender, que la religión nuestra, el cristianismo, el judaísmo, venimos del judaísmo, es una religión comunitaria, es el cajal, es la iglesia, es la iglesia, es el atehuazú, oñondivepa, alleva, opepeña, ñemombarete, baena, ñamejanguaysa, peñandé, yareko, apeñandé, yareko, epepe, y ponamía, alleva, y bueno, y nos está llamando justamente, imiten, dice, es decir, nos ayudamos, yo miro, qué persona más buena, mira esa persona, qué dedicada, mira esa persona, cómo se empeña, siempre mirando lo positivo del otro, y cómo podemos ayudarnos, mirar el ejemplo, y después dice también Pablo, miren también el ejemplo de esas personas que yo he educado, miren aquellas personas a quienes yo también les he enseñado de cierta manera, ¿verdad? y entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, después dice, y saca un poco aquí los trapitos sucios, ¿verdad? Pablo, y les está diciendo a esta comunidad, va a irse pico la ñande a pitepe, oita peixagua, mirar que yo los repito, esto repito, dice llorando, dice Pablo, se empeña, da peixia capa y gina, va a irse patepe y coana, va a irse bala cristiano, ¿se acuerdan? que Pablo es parenético, es decir, lo que yo creo, vea dice gina, después lo pongo en práctica, vea dice la parenético, consecuencia de lo que vos sos, si yo soy cristiano, tengo que vivir, tengo que vivir como cristiano, y por eso dice, lo repito, pero lo repito llorando, llorando, porque pende a ña, la peixia poa y la peixia poa, y nada lleva, no son capaces de reflexionar, y por eso dice, hay muchos que se portan como enemigos, de la cruz de Cristo, como enemigos, crucifican a sus hermanos, no son misericordiosos, entonces prefieren la muerte de su hermano, pero por qué, y porque de cierta forma, hay un cierto sadismo entonces en el corazón, y fíjense que en muchos estudios que hacen del hombre paraguayo de nuestra nación, aparece un poco este elemento, y esto es peligroso, tenemos que trabajar muchísimo, como nación, como pueblo, dice que nosotros los paraguayos, no podemos ver a una persona que va surgiendo, alguien que surge, alguien que se levanta un poco más, ¿qué hacemos? queremos cortarle la cabeza, no, no puede ser eso, no puede ser, entonces le buscamos todos los defectos, habidos y por haber, porque ya tiene, y que tú y vea la peixia o continúa, y que todos tenemos que ser medio uniformados, estos son problemas serios también, del autoritarismo, estos son problemas serios, en que nosotros fuimos formados también, a causa también de las dictaduras, nuestro país casi siempre vivió bajo grandes dictaduras, comenzamos con dictaduras, entonces en Dicatúimba de Bellayapó, dentro de nuestra misma iglesia, de nuestras mismas comunidades, de nuestras mismas capillas, vemos pequeños dictadores, ¿verdad? o sea, la sheja, la paigeía, la peaja, y la pecha de Bellayapó, porque en Dicatúimba de Bellayapó, no hay capacidad de diálogo, en Dicatúimba, y seguida, eso no nos hace crecer, y por eso Pablo dice, lo digo llorando, llorando, que al final nos portamos como enemigos de la cruz de Cristo, Después dice, su fin es la perdición, su Dios es el vientre, su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza y no aprecian sino las cosas de la tierra. Es decir, todo, todo, todo lo organizan solamente de un aspecto muy humano. Pero en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga allí como Salvador el Señor Jesucristo. Aquí viene la esperanza y ciertamente no nos vamos a quedar también llorando, por decir así, el aspecto negativo, sino que tenemos que mirar también el aspecto positivo, como hace Pablo en esta segunda parte. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo quiere decir vivimos de acuerdo a los principios, los valores, esa dignidad y esa felicidad que Dios puso en nuestro corazón, en nuestra vida y que ahora procuramos con mucho esfuerzo, con mucho empeño, también ofrecer a nuestra sociedad, a nuestra familia, a los demás. En síntesis, ya lle portá poná, ya pasá, ya pobe y poná mía. Bueno, vamos a seguir en este domingo, yande yarañe e dominical, seguir reflexionando sobre su palabra. Volvemos enseguida con más, yande yarañe e dominical. Fundación Ñandeyarañe e invita a la conferencia del Padre Luis Toro, Defensa de la Fe, Apologética según la Biblia. El día lunes, 18 de marzo, a las 20 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María, Jejui 1059 Casi Colón. Para más información, comuníquese al teléfono que figura en la pantalla. Defensa de la Fe, Padre Luis Jaime Toro, Apologética según la Biblia. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transformá tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. Upap. Hacemos. Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Nienbu. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359. O a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu. Se llega el verano y también el calor. No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañee. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Fundación Ñandellarañee presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de fe. Seguimos con nuestro programa Ñandellarañee Dominical. Es la explicación de la palabra de Dios dominical. Todos los domingos nos encontramos en este horario para poder compartir la palabra de Dios. La primera, la segunda y el evangelio. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere dejar como mensaje? Ciertamente son reflexiones en una forma muy general. Pero que desde esa reflexión nosotros también procuramos llevarlo a nuestra propia vida. Porque este es el objetivo. Nosotros decimos, bueno, ya que es domingos, a la domingo yo he jugado ahí la partida. Domingos, al sábado, Ñandellarañee, la partida. A la palabra gol, va y dice gol. Gol quiere decir llegar a la meta. Pero dice la palabra gol. En Moinguela, gol, llegaste a la meta. Entonces, cuando hacemos nuestra reflexión, cuando estamos mirando nuestro camino, nuestro juego, en la propia vida, desde la palabra de Dios, tenemos que decir, Ayapó, pico la gol, te ahí conoces, cero a cero, antes siempre. Siempre te he empatado. Anda, ayapó, imba, ebe. En síntesis, nos falta algo. ¿Será que llegamos a nuestra meta? Eso lo vamos a evaluar mejor el día de la Pascua de Resurrección, con Añeína en el segundo domingo. Pero a la meta, a la cumbre de lo que nos proponemos. ¿Y qué nos dice el Evangelio en esta oportunidad? Estamos leyendo desde el Evangelio de San Lucas, en este ciclo C. Recuerden que estamos en el ciclo C, capítulo 9 de San Lucas, 28b al 36. Es el famoso pasaje de la transfiguración. Transfigurarse, cambiar, cambiar el rostro, cambiar todo. Te está hablando de una resurrección, en síntesis. Anástasis, levantarte de la muerte. Eso significa, ya es una prefiguración de lo que será el domingo de Pascua. Transfigurarse, quedar blanco. Dice, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago. Cada uno ponga ya su nombre. Jesús que me toma a mí. Y sube a la montaña para rezar. Subir a la montaña significa subir al encuentro de Dios. La montaña es el lugar donde vive, habita Dios. Y va para rezar, orar. Orar significa, ve, tu pañes en hoy, ¿se acuerdan? Es decir, se encuentra con este Dios. Le llamamos a Dios en este tiempo. Le pedimos a Dios que venga a nuestra vida, a nuestra existencia. Y mientras rezaba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Mientras rezaba. El mientras es importante, ¿verdad? Significa que hay también condiciones. O tenemos que entender cuáles son estas condiciones para que exista una transformación en nuestra vida. No, hay que prepararse Aquí también hay que prepararse Para subir a esa montaña Para encontrarse con Dios Y cómo uno se prepara a través de la oración Mientras rezaba Entonces allí es donde se va Produciendo ese cambio Mientras rezaba Cambió su aspecto Sus vestiduras se volvieron blancas Es decir En ese momento nuestra vida y nuestro corazón va cambiando Con toda su forma de ser Pero viene con esa intención Estampita o lo que sea O una oracióncita ahí del momento Al día siguiente ya le cambiaba el tema Hay que hacer un proceso Mientras rezaba Quiere decir que es tu vida 40 días significa generación Nuestra propia vida Todos los días Un poquitito Si queremos llegar de aquí A un destino De mil kilómetros Todos los días Ya pongan Aunque sea 10 kilómetros Y dentro de un cierto tiempo 10 kilómetros 10 kilómetros 10 kilómetros A la meta Pero si vos te quedas aquí mirando Y decís Cómo quiero llegar allá Cómo quiero llegar Pero nunca andé Nunca andé Nunca andé Rezaba Entonces se va cambiando su rostro Se vuelve deslumbrante Y aparecen dos hombres conversando con él Moisés y Elías Moisés que representa a quien Nada más y nada menos que A la Torah A la ley Y Elías que representa a los profetas Que aparecían también revestidos de gloria Y hablaban de la partida de Jesús Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño Pero estaban aún despiertos Y vieron la gloria de Jesús Y a los dos hombres que estaban con él Pero mientras estos se alejaban Pedro dijo Jesús Maestro Qué bien estamos aquí Hagamos tres carpas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Él no sabía lo que decía Mientras hablaba Una nube los cubrió con su sombra Y al entrar en ella Los discípulos se llenaron de temor Desde la nube se oyó entonces Una voz que decía Este es mi hijo el elegido Escúchenlo Y cuando se oyó la voz Jesús estaba solo Los discípulos callaron Y durante todo ese tiempo No dijeron a nadie Lo que habían visto Una pequeña síntesis De los elementos más esenciales Miren Aquí aparece Ya decíamos Moisés y Elías La Torah Y los profetas Pero después de esto Van pasando de lado Porque va a quedar solamente Jesús en el centro Es decir El Antiguo Testamento Que ha cumplido su misión El Antiguo Testamento Que fue como ese bastón O como esa muleta Que nos acompañó Con los profetas ¿Verdad? Para que entendamos Este misterio De la presencia de Dios Entre nosotros Por eso dice Que lo que él grita ¿Verdad? Pedro Hagamos Hagamos Tres carpas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Es como decir Topitájico Ape Vamos a quedarnos Con Elías Vamos a quedarnos Con Moisés Vamos a quedarnos contigo Pero Jesús le dice Que no ¿Verdad? O sea Desaparecen Él no sabía Lo que decía Todavía no estaba Comprendiendo Lo que era La presencia De Jesús Aquí Poner la carpa Significa Yahuere contena Hueteri Shupecuera Tanto a Moisés O a Elías Y no Al final desaparecen Y queda solamente El que está en el centro Que es Jesús Que es la síntesis La fuente De toda la palabra De Dios Y entonces Por último La voz Que llega Este es mi Hijo El Elegido Escúchenlo En griego Anástasis Levantarse Resurrección Levantarse Con la nueva vida Con la nueva energía Que proviene de Dios Y así entonces Estamos Con Yán de Yarañeé Les invito A continuar Después Enseguida Con otra sesión De nuestra producción Yán de Yarañeé Que va a ser Yán de Yarañeé Dando respuestas Respuestas A las preguntas Que ustedes Van realizando Queridos hermanos Y en la medida De nuestras posibilidades Seguiremos respondiendo Y hablando Sobre estas inquietudes O dudas Que ustedes Nos van presentando Escriban A ese número De teléfono O llamen Hablen A este número De teléfono Y entonces Nosotros también Podemos después Presentarles La respuesta A esas dudas Que ustedes Nos dejan Volvemos Enseguida Con más Yán de Yarañeé Dominical Fundación Yán de Yarañeé Presenta El estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio De temas Bíblicos De 20 A 21 Horas Inicia El 11 De marzo Sábados Estudio De capítulos Bíblicos De 8 30 A 9 30 Horas Inicia El 16 De marzo Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor En Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10 59 Casi Colón Para más Información Comunicarse Al 0981 50 50 36 Estudio Bíblico Modular Ñandiyarañeé Se llega el verano Y también el calor No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandiyarañeé Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación Fundación Ñandiyarañeé Invita a la conferencia del Padre Luis Toro Defensa de la Fe Apologética según la Biblia El día lunes 18 de marzo A las 20 horas Colegio Inmaculado Corazón de María Jejui 10 59 Casi Colón Para más información comuníquese al teléfono que figura en la pantalla Defensa de la Fe Padre Luis Jaime Toro Apologética según la Biblia Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero Transforma tus sueños en hechos Descripciones abiertas 2019 Tu papo, pasemos Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas Para equipar tu hogar Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382 Nienbu Ángeles Electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas Llamando al teléfono 021 96 53 59 O a los celulares que figuran en la pantalla Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte San Cayetano Comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes, panificados Frutas y verduras Ropería y muchas pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook y dale me gusta Para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Iniciamos este nuevo segmento Este bloque de nuestro programa Añande Yarañe Dominical En donde decíamos que queremos responder A las preguntas que ustedes van formulando Y así podemos sacarnos también Oye, hay yaña de ayer Sobre ciertos elementos que algunas veces Nos cuestan responder O nos cuestan entender O muchas veces incluso en la Biblia Se presenta un poco hasta casi contradictorio ¿Verdad? Y bueno, son los elementos Recordemos que la Biblia cuando se escribe Se escribe después de una experiencia Que se ha vivido durante largo tiempo Son varios escritos En más de 1200 años Se fueron escribiendo estos versículos Estas narraciones Estas perícopas Un redactor final O una comunidad que replantea Que reflexiona Al final va organizando Y van apareciendo los libros Y al final podemos encontrar los libros Que actualmente tenemos en nuestras manos Poco a poco entonces la Biblia va apareciendo Eso ya lo habíamos dicho al inicio De nuestros cursos bíblicos Pero aquí queremos dar a entender Que con las respuestas que vamos a dar Ciertamente en algunos casos Iremos encontrando situaciones Que parecen contradictorias Pero en una interpretación Dentro de su contexto Lo vamos a entender mucho mejor Vamos entonces a la primera pregunta Que nos hacía un oyente Escuchemos atentamente Qué es lo que nos va preguntando La pregunta para el programa Es la siguiente ¿Por qué la Biblia contiene mensajes De tinte político? Muchos Cuando hacen sus campañas políticas Se comparan con el pasaje David y Goliat O hacen mención A la justicia mencionada Por ejemplo La expulsión de los vendedores Del templo Gracias Miriam Entonces muchas gracias Aquí a Miriam Que nos hace esta pregunta Sobre la cuestión política Creo que es una cuestión Bastante espinosa Bastante difícil Recordemos que Debemos comenzar Definiendo y diciendo Qué es la política Polis Principalmente Si vamos a mirar Desde la misma palabra Polis Ica Ica es lo referente A La polis Lo referente entonces A la ciudad Lo referente Al relacionamiento Que debe existir Entre las personas Lo referente Todo lo que se refiere A nuestra relación Como personas A nuestra organización Entonces Tenemos que mirar un poco Desde Los pilares fundamentales Cómo se forma La Biblia Decíamos La reflexión principal Recordemos Que las dos Columnas fundamentales De la Biblia Se basan Sobre Génesis 1.26 Y Génesis 3.5 Que nos habla Y nos dice 1.26 Y dijo Dios ¿Verdad? Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza ¿Verdad? Y desde ahí comienza A desarrollarse Entonces tenemos que Preguntarnos Y tenemos que saber Qué significa Ser imagen Y semejanza De Dios Por una parte Primera columna El hecho de recibir Todas las cualidades Riquezas De Dios Nosotros Incluso siguiendo Ese elemento Podemos mirar También en Génesis Capítulo 2 Versículo 2 También cuando dice Que Dios descansó Dios descansa Entonces deja En manos de Dios La propia creación Quiere decir Son géneros literarios Muy importantes Que tenemos que entender Dentro de la Biblia Qué es lo que nos quiere decir Y qué es lo que nos quiere transmitir Como mensaje Entonces Este es un primer bloque Digamos Una primera columna La que pone la base Y el fundamento De todo Todo Hasta el Apocalipsis De todo lo que vendrá Después en la Biblia Y por otra parte Se nos presenta El otro elemento La otra columna Que es justamente El capítulo 3 Versículo 5 En este capítulo 3 Versículo 5 Nos habla de la tentación El hombre dice Bajo la tentación Del mal De la serpiente Que le dice Si tú comes Si tú te atreves A hacer tu propia vida Si comes del fruto prohibido Del árbol Del árbol De la vida Y de la muerte Entonces Ustedes serán Como dioses Este es el otro Elemento Central Y es la columna vertebral Como les estaba diciendo De toda la Biblia Lo que hemos recibido De parte de Dios Pero por otra parte Nosotros también Reconocemos La tentación El querer ser Como dioses Pero querer ser Como dioses Significa Prescindir de Dios Y con la cana 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 Prescindir de Dios Yo no necesito De Dios No necesito Escuchar su palabra No necesito Que nadie me oriente No necesito Ir a misa No necesito Confesarme No necesito rezar ¿Por qué? Porque se haré copa hoy Y claro Vos te quedaste Con la primera columna Pero atención Cómo queda tu edificio Entonces En cana y tan de Dios Lo que sea Se va a derrumbar Se derrumba Cuando nosotros No reconocemos Nuestras limitaciones En síntesis El 3.5 Te está diciendo Que nosotros Normalmente No queremos Reconocer nuestras limitaciones Nuestra vulnerabilidad Entonces Nos cerramos A la gracia del Señor Bueno Desde aquí Tenemos que entender Lo que es la política Por una parte Todo lo que se refiere Entonces A la convivencia Convivencia humana En la convivencia humana Tenemos que considerar Estos dos elementos Por una parte Que Dios Nos ha dado todo Nosotros Hoy somos responsables Por lo tanto De guiar La creación Digamos Vamos a mirar Más así Concretamente Ya que la pregunta De Miriam Se refería Directamente A la política La política O sea Te está diciendo El cristiano Tiene que meterse O no tiene que meterse En la política La respuesta Ya lo tenemos Si uno Entendió bien Lo que significa esto Si Dios descansó Quiere decir Y Dios te dio La capacidad La inteligencia La libertad La voluntad La capacidad De amar Y de hacer las cosas Quiere decir Al descansar Dios te dio Y de hacer las cosas De la sociedad O sea Vos tenés que preocuparte De todo lo que es la polis Vos tenés que preocuparte De la organización Del mundo Vos tenés que preocuparte De todo lo que significa El mundo Eso no quiere decir Política Vea Aquí ya podemos Reflexionar No estoy entrando Ahora filosóficamente Pero procuro Tomar elementos Más bien Antropológicos Y mirando Desde esta antropología Mirar Con una iluminación Yo por lo menos Lo estoy haciendo Del aspecto bíblico Porque también Podemos mirar Desde un aspecto Filosófico Res pública Las cosas públicas Pero ese Ya dejando un poco A Dios Pero diciendo Esto es del público Esto es de todos nosotros Las cosas Res Y entonces Tenemos que preocuparnos Todos O sea Todos tenemos que Meternos en eso Para poder También hacer Crecer Para poder Organizar Nuestras cosas Res Públicas Que nos pertenecen A todos Y esa es la política Esa es la política Que por lo menos Nos propone Platón Cuando está hablando En el sentido Filosófico Pero Volvamos al sentido Religioso Y mirando Lo nuestro Porque aquí La pregunta es Con respecto A la Biblia Yo leyendo un poco Algunos Documentos También Sobre todo Uno encuentra mucho En internet Sobre todo Los protestantes Escriben mucho Pero dicen En cualquier cosa Dice Porque en la Biblia Dice Porque en la Biblia Dice Que no hay que meterse En la política Porque O sea Como Vivir alienados Como vivir Fuera De una realidad De la política Como que solamente Hablar de Dios Es hablar No sé De cosas espirituales Hablar de los angelitos O hablar No sé De qué cosa No Recordemos Génesis Cuando nos está hablando Y te está diciendo Que Dios Se ha creado Se ha creado Se ha creado al hombre Su imagen En ese sentido Dejamos caer También en la tentación Y decimos Bueno Que lleven Porque la cosa La política Es una cuestión Sucia La política Es una cuestión Entonces Que solamente No Pero esa es una experiencia Que nosotros vemos Desde afuera Porque nosotros Dejamos actuar A los demás En el aspecto También Cristiano Teológico Digamos Pero con un fundamento Profundo De un estudio Incluso filosófico Teológico Santo Tomás de Aquino Nos habla Y nos dice Que tenemos que hacer Incluso una elección Dice Por el mal menor Mal menor Imagínense A qué llega En una reflexión ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos que Adentrarnos Entrar verdaderamente Conocer Todo lo que significa Nuestra organización Todos tenemos que poner El granito de arena En nuestra definición Desde la palabra de Dios El cristiano Que escucha el querigma Es decir Que se hace cristiano Escucha el anuncio Después entonces Se forma Procura conocer Pero en todos los Ámbitos De la vida Del hombre Por eso yo estaba hablando Del aspecto antropológico La religión Está al servicio Del hombre No al servicio De una partecita De la vida Del hombre Que sería No sé Su alma O que la iglesia Se preocupe De su espíritu Y lo demás Nosotros nos preocupamos Y vamos a hacer Lo que queremos No El hombre es íntegro Entonces Es la formación integral E incluso Yo diría Mucho más ¿Verdad? En la medida En que nosotros Desde el aspecto Espiritual Del aspecto De un encuentro Con Dios Que tiene que influenciar En nuestra moral En nuestra formación Ahí entra la política Ciertamente Que nosotros Vamos a influenciar También Para toda aquella parte Que es una partecita En la política Una partecita ¿Verdad? Pero que abarca A toda A todo el grupo A toda la sociedad Es una parte ¿Verdad? De cómo tenemos que mirar Al hombre integral Porque tenemos que organizarnos Tenemos que organizarnos Nosotros vivimos En una sociedad Nosotros estamos Relacionados con los demás No es porque yo soy Un hombre religioso Estoy fuera Del contexto De la sociedad Yo vivo en la sociedad La iglesia está en el mundo Ahora Cuando te dice Está en el mundo San Juan Sobre todo Que utilice Pero sin ser del mundo La palabra mundo No quiere decir Que no está en el mundo En las cosas del mundo De la organización Sino que por eso Tenemos que entender La famosa Explicatio terminorum Entender el término Que está queriendo decir Por ejemplo En ese pasaje San Juan ¿Verdad? ¿Qué es mundo para él? Mundo Es justamente Toda la cuestión corrupta Toda la cuestión negativa Pero no te está diciendo Que solamente la política Está en el mundo También la iglesia Está en el mundo Y la iglesia Tiene que responder A las cuestiones del mundo O mejor que decir La iglesia Porque por ahí También nosotros Pensamos solamente Como institución A la iglesia La iglesia Quiere decir Justamente La peguazú O sea Nosotros somos iglesia Las personas Todos somos iglesia En este sentido Pero todos nosotros Como personas Vivimos en el mundo Y respondemos A una situación Del mundo Entonces Juan insistía mucho Vivimos en el mundo Sin ser del mundo Al cristiano Es decir Nuestros ojos Que están en el mundo Nos tienen que ayudar A transformar A cambiar El mundo Y cómo lo vamos a transformar Y cómo vamos a cambiar El mundo Y lo vamos a hacer A través De esto que nosotros Le llamamos La política ¿Verdad? Esto que estaba diciendo En las campañas políticas Creo que todos sabemos No hace falta Hacer mucha filosofía Y mucho menos Hacer mucha teología Sobre esto ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque Vemos Cómo nos comportamos O cómo se comporta El hombre Ante ciertas actitudes Después ponía también El ejemplo De David y Goliat Bueno Tiene relación A lo que yo le estaba Diciendo recién David y Goliat Sabemos toda esta historia David Puede vencer Puede vencer A pesar de que es pequeño Él tiene una política Es la política Es la política De una confianza total De una transparencia total Y de un ponerse En las manos De Dios Totalmente ¿Verdad? Él incluso Cuando va a luchar Cuando va a pelearse ¿Verdad? Contra ¿Qué es lo que está haciendo David En ese momento? Y justamente en ese momento David Confía totalmente Como dice él Y dice Yo voy a pelear Me voy a poner En nombre Pero de quien se pone En el nombre Del Señor Él va a pelear En el nombre del Señor No es que él Va a pelear Por sus propias manos ¿Verdad? En el capítulo 17 Justamente Salió al campo Filisteo Un luchador Llamado Goliat Dice ¿Verdad? De Gad Que medía casi Tres metros De altura Exageración Pero es la política Gente que tiene mucha plata Gente que tiene mucho poder ¿Cuántos metros mide? Tal vez la plata que tiene Mide tres metros De dólares Ahí que tiene acumulado Si no es más ¿Verdad? Que medía casi Tres metros De altura Llevaba en la cabeza Un casco de bronce Bueno Todos estos son Elementos figurativos Que nos dicen Cómo nosotros Podemos utilizar La política Porque es Las cosas Que a mí Este Me convienen Y entonces Yo lo utilizo A mi favor ¿Verdad? Bueno Pero después Aquí Llamado Gesé Tenía ocho hijos Viene Se presenta Y va a combatir Estamos ya Saúl Entra El filisteo Se fue acercando Poco a poco A David Estamos en el capítulo 17 Versículo 41 Precedido de su escudero Y al fijar sus ojos En David Le dice El filisteo Lo despreció Porque vio Que era apenas Un muchacho Y de test clara Y de buena presencia Entonces Dijo Soy yo Un perro Para que vengas A mí armado De palos Etcétera Bueno Todo este Tú avanzas Le dice David Y aquí está La frase Importante Cuando aquí Miriam Nos está preguntando Esto de David Y Golía Será que esa No es nuestra realidad Y yo Respondo Y digo Simplemente Que es así Tú avanzas Contra mí Contra mí Armado De espada Lanza Y jabalina Ese es el que tiene el poder Que te va a destruir Es enorme Tres metros Todo acorazado Pero Mirá lo que dice ya David Pero yo voy Hacia ti En el nombre Del Señor De los ejércitos El Dios De las huestes De Israel A quien Tú Has desafiado Voy En nombre Del Señor Entonces No pensemos Que la política Entonces Es una cosa Fea Nosotros La hacemos Fea Si es que Nosotros Somos corruptos El Papa Habló mucho De corrupción Dice que Podemos Equivocarnos Pero ser corruptos Ya quiere decir Ser maquiavélico Pensar Continuamente En cómo hacer el mal A través de algo Y en la corrupción Podemos entrar En todos los ambientes No solo el ambiente político La iglesia En este sentido Cuando dice Si vos estás al frente De una comunidad Si sos sacerdote Si sos obispo Si sos papa Etcétera No te podés Poner simplemente Con un partido Vos tenés que abrirte A todos Tenés que hacer El diálogo Pero tenés que ser Directo Y concreto Con todos Y muy sincero Tenés que decir Cuál es tu política Hacia dónde caminamos Qué queremos Qué buscamos Y vamos a exigirnos Al mismo tiempo Vamos a darnos chance Para que podamos Hacer lo mejor Que se pueda Para la polis Para nuestro relacionamiento Entre nosotros Y después dice aquí Esto de Vendedores del templo Ese ejemplo Que yo Ya toqué ¿Verdad? Cuando Jesús Se encuentra Con estos Que están Utilizando Utilizando Porque podemos decir Que se está utilizando Para el aspecto ¿Verdad? Político Pero para El beneficio propio Y aquí es donde nosotros Podemos seguir Reflexionando Muchísimo Pero eso dejo Ya en manos De ustedes Porque Tenemos que hacer Política Y cada uno De nosotros Tiene que pensar En este aspecto A ver En esa persona Que yo voté ¿Por qué yo voté Por esa persona? ¿Verdad? ¿Por qué lo puse al frente? Verdaderamente Porque tiene Estos deseos De hacer bien Las cosas Incluso No solamente Desde un aspecto Bíblico O religioso Sino que Decíamos Desde un aspecto Antropológico Es decir Dentro de un estado Laico También Estos son los valores Nosotros cambiamos Simplemente ¿Cuáles son los valores? Los valores humanos Los valores humanos Absolutamente No se contradicen Con los valores Religiosos Porque el aspecto Religioso Que acentúa O se acentúa Desde el aspecto Espiritual Llega O tiene que llegar A transformar Al hombre A la persona Y mira Principalmente Como cualquier Aspecto antropológico Mira el bien De la sociedad Mira el bien De las personas Queremos vivir Ir en unidad En diálogo Y después decir Esa es nuestra meta Ese es nuestro gol Hacia donde queremos llegar Y entonces Nos ponemos las pilas Bueno Muy linda Tu pregunta Muchísimas gracias Hay mucho más que decir Como les estaba diciendo Hay muchísimos pasajes Podemos incluso después Ver un poco De seguir reflexionando Sobre estos temas Les pido que ustedes Sigan enviando Sigan enviando Sus preguntas Por escrito O sigan enviando Sus preguntas Este A través de De la voz A través A través del mensaje Como quiera Lo importante Es que podamos Reflexionar juntos Sobre elementos Dominical Les ayude siempre Y nos ayude A todos Para que el Señor Nos haga llegar Su bendición A cada uno De nosotros El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta aquí Ñan de Yarañeé En su edición Dominical Presentando La liturgia De la palabra Con el Padre Víctor Luis Cabañas